Hoy ha sido el tercer día de ensayos de Eurovisión 2024. Han ensayado los ocho primeros países de la semifinal 2. Las fotos y la descripción de cada actuación salen de la web de Eurovisión. El primer país en ensayar ha sido Malta con Sara y su look. Ella lleva un traje plateado brillante, usan los cubos LED y los gráficos son secundarios. El segundo país en ensayar hoy ha sido Albania con Besa y su tinta. Ella lleva un mono azul y negro, va acompañada de tres bailarinas con trajes desnudos y en los LED hay proyecciones de más bailarines. El tercer país en ensayar ha sido Grecia con Marina Sati y su Zari. Ella lleva una falda fucsia y un top blanco. Va acompañada de cuatro bailarines que hacen movimientos urbanos y que tienen elementos tradicionales. La actuación tiene muchos primeros planos, mucho color y energía. Y en los cubos pone Zari. El cuarto país en ensayar es Suiza con Nemo y su decote. Él va en dedo de rosa con una capa abrigo de pelo. Y la escenografía es una plataforma circular por la que Nemo canta, salta, se desliza y baila. El quinto país en ensayar ha sido Chequia con Aiko y su pedestal. Ella va de negro, va acompañada de cuatro bailarinas y cada una de ellas representan la negociación, la ira, la negación y la depresión. Y Aiko representa la última etapa que es la aceptación. El sexto país en ensayar ha sido Austria con Kalen y su We Will Rave. Ella empieza la actuación con un abrigo largo blanco y se lo quita y tiene debajo un body de perdería negro. En el escenario hay una estructura piramidal inversa que tiene láseres. Crea una atmósfera ravera y va acompañada de cuatro bailarines. El séptimo país en ensayar ha sido Dinamarca con Saba y Susanne. Ella lleva el mismo traje que en el Melody Grand Prix danés. Lleva arena en los bolsillos y en los leds hay proyecciones de ella. El octavo y último país en ensayar ha sido Armenia con la Daniva y su Yeiko. El vestuario es de inspiración tradicional armenio. En el escenario hay una platea con distintos niveles donde está la banda tocando los instrumentos. Y la atmósfera que hay en la actuación es divertida y colorida. Vamos con el cuarto día de primeros ensayos de Eurovisión 2024. Hoy ensayan los otros siete países que participan en la semifinal 2 de Eurovisión 2024. Las fotos y la descripción de cada actuación salen de la web de Eurovisión. El primer país en ensayar ha sido Letonia con Doms y Hollow. Elba con un mono del mismo color que en la playa, azul, y que en la parte de arriba es como una armadura. En la puesta en escena hay una plataforma circular estática en el centro del escenario. Y los visuales son de luces y círculos. El segundo país en ensayar ha sido San Marino con Megara y su 11-11. Mantienen los trajes de pelo negro y rosa y añaden a los trajes patrones de cebra. Los visuales en la LED son negros y rosas con motivos de fantasía. La actuación tiene mucha coreografía y es muy divertida. Y durante el puente flamenco de la canción las bailarinas se quitan los abrigos de piel para revelar trajes de esqueletos, como hicieron en una boxe per San Marino. El tercer país en ensubirse al escenario de Eurovisión hoy a ensayar por primera vez ha sido Georgia con Nutza y su Firefighter. Ella va con un traje corto dorado con botas altas. Comienza sola en una plataforma con luces rojas y gráficos de humo. Y va acompañada de cuatro bailarines que van de negro. El cuarto país en ensayar ha sido Bélgica con Musti y su Before the Party Sober. Él lleva un traje blanco con una camiseta transparente. El ambiente que hay en la actuación es como el que hay en el videoclip. Hay un círculo de amigdos en una plataforma que gira y tiene humo. El quinto país en ensayar ha sido Estonia con 5 Minutes por Pupulip. Mantienen el vestuario negro de la preselección. En el estribillo hacen el paso de baile mítico de ellos. Y usan los cubos que los tienen bajos con colores neón. El sexto país en ensayar ha sido Noruega con Gate y su Ulbeheam. El vestuario es parecido al del Melody Grand Prix. La actuación también es parecida a la del Melody Grand Prix. Es una actuación enérgica y tiene una atmósfera medieval y mágica. Y el último país en ensayar hoy ha sido Países Bajos con Yus y su Europapa. Él va con un traje azul. Uno de los que acompañan a Yus en el escenario va de pollo azul. La pantalla LED nos muestra un viaje por Europa. Y toda la actuación es baile. La pantalla LED nos muestra un viaje por Europa.